...generadora de mucha información siempre en la escuela técnica, que deben estar compartiendo la alegría también de los chicos que pasaron a la feria provincial, me imagino yo, ¿no? Con el Tetratec en esta oportunidad. Me imagino que eso lo comparten todos, ¿no? No solamente los docentes y los alumnos, ustedes como miembros de la cooperadora también, ¿no? Exactamente, Claudio. Primero, buenas noches a todos. Bienvenidos. Con muchísimas actividades como institución, como vos lo acabás de decir. Muy contentos porque nuestros chicos en el mes de septiembre van a estar participando en la instancia provincial de Feria de Educación. Recordemos que el año pasado llegaron a la instancia nacional, también, o sea que desde la escuela se acompaña fuertemente en estos proyectos, un trabajo que ya lo habían arrancado el año pasado, en el sexto año, y que este año lo retomaron y lo presentaron primero en la instancia local, luego en una departamental y ahora en una provincial. Exactamente, el año pasado con el Tetratec y ahora con... No, el año pasado fue el Acato. El Acato fue el año pasado. Exacto, este año con el Tetratec. Bueno, ya vamos a, por supuesto, invitar al profesor Maidana porque probablemente necesiten envases de Tetravit para poder profundizar en el trabajo que han presentado. Exactamente. Alicia es la Presidente de la Comisión. ¿Cómo le va, Alicia? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Buenas noches para todos. Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegra mucho. Hoy contentos porque, bueno, hicimos el sorteo de la rifa que teníamos en circulación. Sí. Así que lo hicimos en la escuela y, bueno, gracias a Dios se vendió casi la totalidad de los números. Ajá. Y, bueno, voy a nombrar igual... A los ganadores. Exactamente. El primer premio, la señora Flath Herminda con el número 346, que era la reposera. El segundo premio, Graf Alma con el número 210, la parrilla con sus accesorios. Y el tercer premio, Olga Jacob con el 334, que era la parrilla para pescado. Para hacer pescado también. Premios que fueron fabricados por los alumnos de la escuela, por supuesto. Sí, 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 sí. Así que, bueno, muy contentos. Agradecemos a todas las personas que compraron números, a los chicos que vendieron, a los integrantes de cooperadoras, a los docentes, porque cada vez que la escuela técnica hace una rifa, generalmente nos piden que les llevemos números. O sea, la gente, no es que tengamos que ir nosotros a venderles, sino que nos están pidiendo. Así que eso es una alegría enorme. Y también queríamos contarles que el fin de semana próximo la escuela, por primera vez, creo, no sé, contó con la cooperadora, vamos a hacer un locro. ¡Qué bueno! Sí, vamos a hacer un locro. Así que, para el día 24 de agosto. Mirá, es por primera vez. Por lo menos, no sé si anteriormente lo habrán hecho o no, pero bueno, lo vamos a organizar entre los docentes y, bueno, y cooperadora. Está buenísimo, porque no se festeja nada, no se celebra ninguna fecha. No, no, no. Siempre se hace para el primero de mayo, para el 25. Sí, sí, sí. Bueno, ¿el próximo es 24? El próximo es el sábado 24. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana, sábado 24. ¿Ya se pueden adquirir las porciones? Sí, sí, sí. ¿Y dónde o cómo, de qué forma? Y en la escuela y a los integrantes de cooperadora. ¿Los alumnos? Sí, pero los alumnos no van a vender. ¿Quién elabora el locro? Y, bueno, entre todos, entre todos. ¿Hay algún maestro? Sí, 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 sí. ¿Hay algún coordinador que va a estar ahí? Perfecto. Sí, como decía Alicia, Claudio, por primera vez la escuela va a ser un locro, lo vamos a llevar a cabo en los talleres de la institución. Qué bueno. Y, como decían recién, el valor de 150 pesos, la porción, ya se puede empezar a adquirir a miembros de cooperadora o docentes de la institución. Perfecto. Bueno, la escuela obviamente necesita seguir trabajando fuertemente a través de su cooperadora para acercar los recursos necesarios, ¿no, Alicia? Sí, 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 totalmente. Siempre se necesita para lo que fuere y, bueno, tenemos que organizar eventos porque, si no de otra manera, es imposible. Bien. Así que, bueno, agradecidos como siempre y seguramente el otro también va a ser un éxito. Claro, pero totalmente, ¿cuántas porciones van a elaborar, saben ya? Doscientas porciones. Doscientas porciones. ¿Y necesitan algo para algún ingrediente? Sí, se le está pidiendo colaboración. Se va a pedir a los alumnos y también cualquier persona que quiera colaborar, bienvenido sea. Perfecto. ¿Tiene fecha la Expo Técnica 2019 ya? Sí, sí, sí. ¿Cuándo va a ser? El 22 de noviembre. Muy bien, muy bien. Ya tenemos, a ver, Adriana, que comente un poquito los grupos. Que comente, Adriana. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Adriana, ¿usted qué función cumple en la cooperadora? Soy la tesorera. La tesu. La que hace todos los mandaditos, va, viene, paga. ¿Y usted, profe? No, yo estoy de rector. Ah, claro, usted viene en su calidad de rector. Con la que siempre pelea precio. Bueno. Claro, está bien, está bien. Siempre tratamos de buscar... Es difícil pelear precios ahora. Sí, es difícil, pero hay muchas personas que tienen su corazoncito en la escuela técnica y siempre nos hacen algún descuento o alguna cosa y, bueno, nosotros contentísimos. Y, bueno, así como ellos siempre se acercan y dicen, mirá, así tienen la fiesta de la expo, nosotros queremos participar y, bueno, la verdad que siempre tenemos personas que nos ayudan y siempre personas que hacen ese descuentito que a nosotros nos viene muy bien. Muy bien, bueno, ojalá no llueva para esa fecha, porque llueve mucho siempre cuando se hace... El año pasado no llovió, pero estuvo, o sea, hizo frío y estaba... Y fue un éxito, un éxito rotundo, con frío, con lluvia, con agua en el patio. Se malogran los espectáculos muchas veces, esa es la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, anunciarles de que va a estar Gáviles Auténticos, que hace poquitito, recientemente salió el nuevo tema que canta con Abril Rosales y también... Pensé que iba a decir que recientemente anunció que va a ser padre. También, también, nuestras felicitaciones a... Bueno, nosotros también nos saludamos a Gaby, por supuesto. Bueno, y también hay muchos integrantes que están en el grupo de los Reyes, así que también el segundo grupo que nos va a estar acompañando va a ser los chicos de los Reyes. Esa noche. Así que vamos a contar con la presencia de dos grupos, va a ser muy lindo. Bueno, como todos los años, la exposición de los chicos, una esmerada cantina, con muchas cosas para disfrutar, para cenar, para ver todo lo que los chicos elaboran durante todo el año. Y también, lo principal es también que es entrada libre y gratuita. Eso es importante también, porque por ahí hay eventos que se realizan y es con una entrada. Bueno, nosotros, como todos los años, es entrada libre y gratuita. Y, bueno, más que nada es el dinero que juntamos, es con, por ejemplo, las rifas, con lo que es las cantinas, el locro que hacemos. Y siempre tenemos algún evento en donde estamos juntando algún dinero. En la escuela se están haciendo varias cosas. También queremos agradecer que hay muchos papás que por ahí donan también cosas que son para la escuela, como es la donación de pintura, como es la donación por ahí de materiales también, como a veces se publica lo que es en la página de la escuela, que bueno, grandes empresas como la, Tito me ayuda, Johnson Acero es? Sí, Johnson Acero todos los años colabora, acá la empresa de Gross, y de esa manera lo que nos permite es que los chicos puedan elaborar distintos tipos de proyectos. Por ahí, chicos con escasos recursos, o incluso nosotros para elaborar las parrillas o estas cosas que se hicieron y los hicieron los alumnos, para los premios de la rifa, también fueron confeccionados en los talleres. No se puede comprar parte de lo que fabrican los chicos en la escuela, porque muchos a veces ven ahí, se quedan con ganas de tener algo de ellos que ustedes muestran, porque siempre ha sido una muestra esta expotécnica, ¿no? Jamás se han puesto productos a la beta, pero la gente de Ramírez, los vecinos han quedado enamorados con esos bancos que ahora tenemos varios en el polideportivo, por ejemplo, ¿no? Las parrillas también que fabrican. Sí, generalmente nosotros nos fomentamos la venta de eso, pero sí, muchas veces el vecino o algún familiar le compra la materia prima para que ellos lo puedan fabricar. Claro, claro. Eso sí. Igual con otras instituciones que han... También, sí, instituciones. Los materiales, los chicos ponen la mano de obra. Tal cual, el caso de Alborada, el caso de la facultad, el complejo habitacional que está al costado del sanatorio, la capilla, o sea, hay un montón de... Ahora, por ejemplo, el día jueves se va a hacer la visita tradicional al lugar de anciano, se le va a llevar un mueble también hecho por los alumnos en el taller de carpintería. Siempre se está colaborando y trabajando con distintas instituciones. Con el municipio también se han llevado a cabo muchos trabajos. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, y contarles también que el que pasa, también hemos renovado lo que son las cortinas. Computadoras. Bueno, computadoras, el año pasado, como te digo, por ahí la gente colabora mucho. El año pasado fue sorprendente la cantidad de gente que nos dio la publicidad, que pudimos juntar un buen dinero. Eso fue todo invertido, lo que es en la sala de informática, en nuevas CPU para modernizar un poco todo eso. Y bueno, así continuamente se está trabajando y teniendo cómodamente los chicos. Y bueno, en fin, así. En esta noche, también, aparte de venir y anunciar todas las actividades que tiene la escuela técnica, venimos a anunciar también que tenemos otra rifa más. Así es. Que llega desde las parejas en la provincia de Santa Fe. Exactamente. Le voy a pasar el micrófono a Mayra, que dice un poco más... Mayra, ¿de qué se trata? Contanos. Bueno, es una rifa que fue lanzada en marzo de este año, así que los precios quedaron igual. Está como para aprovechar. Es un premio muy importante. Es muy importante. O sea, hay departamento en Mar del Plata, departamento en Rosario, son 70 Renault Queen que sortean, 4Ranger, Toyota Hilux, bueno, Renault Sandero, etc. Cada 15 días se hace un sorteo por lotería de Santa Fe, de un auto y de premio en dinero. Hay premios a las 2, a las 3 y a las 4 cifras. O sea, es bastante importante, es grande la rifa. Y el 9 de febrero se hace el sorteo final, que se hace allá en las parejas, que se hace con una fiesta grande, que hemos tenido oportunidad de compartir con Adriana también. Se hace, es muy linda, va mucha gente. Es un club deportivo, ¿no? Es un club deportivo, sí. Y le han ofrecido a la escuela 114 la posibilidad de vender. La posibilidad de vender. Y se quedan con un porcentaje importante, supongo yo, ustedes, ¿no? Sí, 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 nos queda un porcentaje nosotros por la venta. O sea, que por favor, que los ramirenses que puedan colaboren también, porque van a estar contribuyendo con las arcas de la escuela, ¿no? Claro, por eso lo hacemos, digamos, y es, sí, nos queda un importante premio. Y bueno, de hecho ahora nos dieron, nos mandaron dos jueguitos de asado como para hacer sorteo entre la gente que participa de acá. Y bueno, como te decía, cada 15 días ya hay sorteos, el sorteo de un auto cada 15 días. ¿Y quiénes venden? ¿Cómo se puede comprar el bono? Los integrantes de la comisión y si no, cualquier persona llegada a la escuela técnica que... ¿Se puede pagar en cuotas? Se puede pagar en cuotas, con tarjeta de crédito, si hay cuotas sin interés. Sí, hay varias posibilidades, digamos. Nosotros pasaríamos a vender y a cobrar la cuota, digamos. Ah, está bien. ¿Ustedes pasan a cobrar por el domicilio? Claro, sí, sí, sí. Nos hicimos cargo de eso, sería nuestra parte, digamos. Está bien, bueno, quienes entonces quieran colaborar de esta forma, que se comuniquen con alguno de ustedes, ¿no? Con la escuela o con cualquiera de nosotros. Claro que sí, seguro. Adriana, ¿querías agregar algo? No, que nosotros a fin de mes, con todos los que compren el número... A fin de este mes de agosto. A fines de agosto, para todos los que compren, vamos a estar sorteando lo que son dos jueguitos... De asado. De asado, que... ¿Qué qué? Ahí está el jueguito. Muy bien. ¿Esto lo fabricaron los chicos? No, 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 no. Esto es enviado justamente por los que hacen el sorteo. Ah, por el club de las parejas. Por el club, nosotros hace un tiempo... Muy bien, mirá qué lindo, ¿eh? Una tabla. Con vaso, cubierto. Vaso, cuchillo, tenedor. Completito, como para llevarlo en el auto, en el vehículo. Falta algo más caro que es el asado. No. Puede ser pollo también. ¿Por qué no pollo a la parrilla? Se le puede dar buen uso. Se le puede dar buen uso. Claro que sí. Sí, así que bueno, invitamos a todas las personas que se quieran acercar, a los integrantes de Cooperadora, que me ven a mí, que por ahí soy la que ando más en la calle, me pueden pedir que con gusto... Perdón, este es un premio para una sola persona. Para una sola persona. No son para dos personas, es para una persona que se lleva a los juegos. Es para una persona, o sea, si compra dos números de rifa, tiene más chance. Correcto. Como para poder ganárselo. ¿Y esto cómo lo sortean? ¿En la misma escuela? Nosotros lo vamos a sortear en la misma escuela y después lo vamos a publicar. O si no, bueno, coordinamos para acercarnos al canal y ya vamos a dar difusión de cómo lo vamos a sortear. Muy bien. Así que bueno, invitamos a todas las personas que se acerquen. Los premios se entregan inmediatamente, todos esa noche. Yo tuve la posibilidad de poder asistir. ¿El premio final? Ah, claro. Todos los premios, todos los premios, porque son muchísimos, porque ellos sortean. ¿Y los premios quincenales cómo se reciben? Los premios quincenales son enviados, salvo que sea un auto o algo y la persona se tiene que acercar allá. Ir a retirar. Son todos... No, perdón. Es importante que todo va con transferencia paga y, o sea, todos los gastos pagos. Bien. No es que después alguien se tenga que hacer cargo de lo que sea en el auto con todos los gastos pagos. Muy bien, muy bien. Profe, ¿algo más? Simplemente agradecer, como decían recién, a todas las personas que por ahí colaboran en cada una de las actividades que se llevan a cabo. En lo que fue la rifa, todo el docente, personal de maestranza, directivos, todos se pusieron a vender esa rifa y creo que seguro, estoy segurísimo que el domingo, el sábado, perdón, el locro, también va a ser un éxito. Pero claro que sí. Incluso ya están pidiendo algunas porciones por teléfono. Buenísimo. Vamos a andar muy bien. Me alegra mucho. Presidente. Bueno. ¿Nada más? No, nada más agradecerles a ustedes y, bueno, cuando quieran acercarse por la escuela también, así le podemos mostrar las computadoras, las cortinas, que estamos muy contentos de que todo eso se pueda lograr con el trabajo de todos. Claro que sí. Porque la institución la formamos todos, los chicos, los papás, los docentes, los ordenanzas, todos, todos los que formamos la escuela técnica y toda la comunidad de General Ramírez, es que siempre, siempre, está apoyando. Así que un agradecimiento enorme a todos. Gracias por venir y a disposición. Gracias a ustedes. Un gusto, un gusto, realmente.